¡Suscríbete! Desde tiempos de antaño surgieron ritmos que ya causaron gran sensación Como fueron el mambo, el son, la cumbia, el danzonete y el charlestón Y así la gente se contagiaba como una música singular Que con buen gusto a todos llegaba, incitándolos a bailar Pero al pasar el tiempo todo fue cambiando y en la actualidad ¡Ay, ay, ay! Ahora es mejor de hablar Ahora es mejor Ahora es mejor de hablar ¡Quedase tranquilo! Ahora es mejor de hablar Por eso ahora con este zongo a todo el mundo quiero expresar Que sí, que sí, que sí Que sí se puede bailar de todo sin ser tamburto ni chabacán Que la alegría y la picardía no se confundan en tu cantar Con todo aquello Con todo aquello que nada aporte a nuestra música popular Ahora defiende todas tus tradiciones, no las traiciones Porque así ya no podrán hablar Ya no, ya no, ya no Ya no podrán hablar Ya no podrán hablar Tendrán que confiar, te van a respetar ¡Eh! Ya no podrán hablar Ahora vengo como vengo ¡Ahí! Sigo ahí Y ahora vengo como vengo Tengo lo que tengo Y sigo ahí Por eso me mantengo Ahora vengo como vengo Suave Sigo ahí Por eso me mantengo Y si a la gente le gusta Si a la gente le encanta mi salsa Ahora vengo como vengo Suave Sigo ahí Por eso me mantengo Le gusta la mamita y a todas las señoritas, sí, sí, está buena pa' bailar A ver cómo no vengo, sigo ahí, por eso me mando Ven que sigo ahí, sigo ahí, con mi música elegante, un poquitico picante Y al final, no hay quien la aguante A todos mis amigos les digo, ay Dios, por eso me mando A mis hermanos los que crecieron conmigo, ay Dios, por eso me mando El pueblo de Cuba ha sido testigo, ay Dios, por eso me mando De las tristezas, alegrías que he vivido, ay Dios, por eso me mando Tú que no creías y no, no, ay Dios, por eso me mando Y ahora te veo rezando, pidiéndole adiós, ay Dios, por eso me mando Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora Ay Dios, por eso me mando 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 La idola última Ay Dios, por eso me mando Ni el que no me cambie el emisora Ay Dios, por eso me mando Todo el que quiera salud, mano pa'l cielo Ay Dios, por eso me mando Ay Dios, ay Dios, por eso me mando Que no me cambie el emisora Ay Dios, por eso me mando Ey Dios, por eso me mando ¡Te lo dije! Peor eso me mando Deaskita e CRA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella te enreda, te enreda Y deja con una cosita rica que te hace sonreír No te puedes resistir Ella es así Me iba llevando de vacilo en vacilo Y ahora me palpita el corazón por esa bailarina Hey, yo me enamoré de esa bailarina Qué linda, qué fina Hey, yo me enganché cuando la porré Ella me arisa la piel Ella convierte mis días en una ilusión de papel Ella me enciende, ella me prende Me encanta la bailarina Hey, yo me enamoré de esa bailarina Qué linda, qué fina Hey, yo me enganché cuando la porré Vaya camina por arriba el bambú Dale, dale Que se haga la de primera De primera La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Todo el mundo, mano arriba La mano arriba, la mano arriba La mano arriba, todo el mundo, mano arriba Vaya Ay, bongón La bailarina me enamoró Oye, como dice el coro bonito Repítelo como no Ay, bongón La bailarina me enamoró Eh, a las seis de la mañana, morena Esa cosita que me hiciste, mami, me Ay, bongón La bailarina me enamoró Meneíto pa' aquí, meneíto pa' allá Ay, qué bueno, qué bueno Ay, bongón La bailarina me enamoró Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? Ay, bongón La bailarina me enamoró Ay, bongón La bailarina me enamoró Con dos besitos en la boca me baja Dos namás Yo te dije que le diera dos namás Pa' que tú no lo haces más El yambú no se vacuna Yambú pa' lo marivá Yo te dije que le diera dos namás Pa' que tú no lo haces más Estaba la langosta en su salsa Y no me la comí porque estaba muy salá Yo te dije que le diera dos namás A que tú no lo haces más Yo te dije que le diera dos namás Yo te dije que le diera dos namás Que el paso más chévere Titi que bien se te ve Titi que bien se te ve ¡Eh! Aunque siga el party, cuando las sombras no necesitan tu dolor Cuando la vida de repente no camina, aunque no se acabe Aunque siga el party, aunque siga el party Aunque siga el party Dale Claudia, no lo compliquen Dicen que ahora somos dos, que en el mundo están pegados Dicen que ahora somos dos, con un baile y un tumbado Dicen que estamos locos, dicen que estamos acelerados Casi nos llamamos iguales, y los dos venimos de la escuela de la calle Izquierdo y derecho, ponle cuchara mami y ya está hecho Izquierdo y derecho, ponle cuchara mami y ya está hecho Izquierdo y derecho, ponle cuchara mami y ya está hecho Izquierdo y derecho, ponle cuchara mami y ya está hecho Yo soy lo que quiero ser, y lo que tú quieres que yo sea Es que mi tú es tan bella, isla que nos vio nacer Mi sol tiene tremendo un poco Pa' qué le llaman salsa Pa' qué Si es puerto Mira Fue el camineto que comprendí ¿Cuál era mi destino? No dejar que muera nunca Las raíces que forjaron mi camino Y mi ritmo también Mi sol tiene tremendo un poco Pa' qué le llaman salsa Si es puerto Traigo la elegancia, sin arrogancia Matando a la ignorancia Para que esperarte que de nuevo atraigo bastante No hay quien me aguante Yo soy el prototipo que mortifico Cubano cien por ciento Yo me critico Yo te digo lo que llevo Lo que llevo Lleva lo que llevo Dale su bumbulaje Si tú quieres ser como yo Tienes que venir de la calle Tú tienes que venir y dímelo ¿Cómo vengo yo? Montado en la máquina de Cuba Rebatiendo el cremador Lleva lo que llevo Dale su bumbulaje Si tú quieres ser como yo De hacerlo Tienes que venir de la calle Tú aprendiste un solar como yo Y ahora lo enseña en el mundo entero Es por eso que te llamas Pa' angel con el rumbero Lleva lo que llevo Lo que llevo Lleva lo que llevo Dale su bumbulaje Si tú quieres ser como yo Tienes que venir de la calle Que camine pa' que vea Y que no me venga pa' la lluvia la vieja Coge los sitios Coge los sitios para moreles Pregúntale que te voy a dormir La pareja caré Si somos, no somos Lo que dicen que somos Lleva lo que llevo 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 a la lluvia la vieja Oh 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 oh, somos los moconoes de este juego Primero Repítelo otra vez Oh oh oh, somos los moconoes de este juego Primero Somos los mocos no de este juego Primero Somos los mocos no de este juego Primero Somos los mocos no de este juego Primero Si me preguntan que para donde voy Somos los mocos no de este juego Primero Somos los mocos no de este juego Que esto se usa primero Somos los mocos no de este juego Somos los mocos no de este juego De Lima y del mundo entero La mi bro Guillermo Quintana Seguro que porque quería contar que esta gran historia De lo que tuve que pasar para alcanzar la gloria Te contaré con lujos y detalles lo que yo he pasado Y lo que tuve que sufrir En esa isla que yo tanto amo Quiero hacer la música Que sale de mi corazón Viviendo día a día Viviendo día a día De mi mata Y la traiciono Y un milagro lo que me pasó Y mi música volví a encontrar Y de nuevo yo encontré a mi ritmo Y mi corazón Oh, mano pa' arriba Llego el mayimbre Dedicado A los hermanos peruanos cubanos De Lima y del mundo En la peruana Es un milagro lo que me pasó Ya no me gusta la cubana Ahora me gusta la peruana Es un milagro lo que me pasó Es un milagro lo que me pasó Es un milagro lo que me pasó Abusadores Ya no me gusta la cubana Ahora me gusta la peruana Mira, recibí maltratos, recibí humillaciones también Desde La Habana, Perú, mamita, pa' que lo bailes tú, tú Esto es, pa' que lo bailes la abuela, metales Y todos los niñitos que se van pa' la escuela también Así que, preparado, llevo el Mayimbe Pa' que lo bailes la abuela, metales Y los niñitos que se van pa' la escuela Como dicen, pa' que lo bailes Pa' que lo bailen todos, todos también, nené Pa' que lo bailes la abuela, metales Y los niñitos que se van pa' la escuela Pa' que lo bailes Preparado, esto va para un chulo, la madre de todos los cubanos Pa' que lo bailes la abuela La dueña del oro, de la miel Y siete rayos también Pa' que lo bailes Así que, manos pa' arriba, Mayimbe Los Mayimbe ya nacieron Pa' que lo bailes la abuela Por eso, cura, cura Manos pa' arriba, todo el mundo Pa' que lo bailes Oye, Bárbaro Phine Nació el Mayimbe Y ahora que Y ahora que Pa' que lo bailes Pa' que lo bailes Italia, de Milano Y los cubanos de Lima Pa' que lo bailes Pa' que lo bailes ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya ves, si tú no quieres nada conmigo, que pena me da, aquí no hay nada que hacer Y ya ves, si tú no quieres nada conmigo, si ni siquiera puedo ser tu amigo, dime que le voy a hacer Pero dime que te hice, pero dime que te hice yo, merezco una explicación Como he sido yo contigo mi nena, eh, dame tu perdón Y ya ves, si tú no quieres nada conmigo, si ni siquiera puedo ser tu amigo, dime que le voy a hacer Nena, porque no puedo encontrar un amor, como tú o como ayer, si yo soy igual, eso no lo puedo aceptar Ya ves, tú ves, si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Y ya ves, si no te quieres tú, dime quién te va a querer, son las cosas del destino Y ya ves, tú ves, si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Ahora, cada cuerpo en su camino, tú no supiste entender Y ya ves, tú ves, si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Seguiré mi melodía, la ropa mía, si ya tú lo ves, suave, si ya tú ves, si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Y ya ves, tú ves, si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? Y ya ves, tú ves, si no te va a querer? Primera producción, desde La Habana a Perú Y ante ustedes, les presento, Almayimbe, así que... En el Huilo, Babi En la Campana, Gatur Tumbadora, José Lo Drum y Timbal, Álvaro En el Bajo, está Renier En los Metal, de Cristian Walter Invitado especial, Evaristo De Cuba, así na' más Voces La Barrera, Marcelo y Miguel Madaguer Guillermo Quintana, así na' más Staff Alan Urdanilla El tipo que la cuelga toda Un Mayimbero De pura cepa Y me presenta a ustedes Angelito Ramírez Así na' más Y voy a presentar al animal El tipo que la tira buena acá En el tumbao Bárbaro Fines Fiesta Vamos Hay mucha gente que pregunta Y otros que solo comentan Si será nuestra gran conquista Más torcinó un libro de fiesta La respuesta está en la palabra Al ver que tú puedas gozarlo Con esto vas a bailar Con esto vas a gozar Aprieta tu cintura que no parará Se siente calor Se siente calor Se siente emoción Cuando hacemos la música de corazón Y se siente calor Y se siente calor Y yo me siento mucho más contento Dispuestos a dar el amor más grande Haremos una fiesta para el mundo entero Cuarapachandeando de una forma elegante Y disfrutando de esta fiesta grande Y no tengo... Qué rique ya te dé Ey, yo Mira Aprovechame mamá Que toca de empezar Preparado, prepárate, la rumba no es como ayer Górala, ay, 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 firme, afíname la gente compadre Ya llegó, lo que te gusta a ti Para que no bailes con ganas, ay, 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 te llaman Voy a mí, porque soy pura marana Ya llegó, lo que tú esperabas Para que baile y goce con ganas Aquí tú vas a bailar, aquí tú vas a gozar Aprieta tu cintura que no pararás Ya llegó, lo que te gusta a ti Para que no bailes con ganas, ay, 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 te llaman Voy a mí, porque soy pura marana Mira, yo no me parezco a nadie Yo no hago música de nadie Porque yo soy Mayim, a mí hay que respetarme Yo pienso en grande Ya llegó, lo que te gusta a ti Para que no bailes con ganas, ay, 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 te llaman Voy a mí, porque soy pura marana Yo me parezco a Bambam, ni mucho menos a la charanga Yo soy Mayim, la que está que gusta y que manda Ay, 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 te llaman Para que no bailes con ganas Oye, para mi estilo Tiene en serio Porque soy pura marana Para que no bailes con ganas Porque soy pura marana Y Cuba, 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 Cuba Pa' que no baile con ganas La barrera Porque soy pura banana Mira Para todas las peruanas Pa' que no baile con ganas Y para todas las cubanas Tarde donde caja Porque soy pura banana Mira Pa' que no baile con ganas Para todas las nenas italianas Pa' que no baile con ganas La cinturita secreta Porque soy pura banana Mira Para mi chamatita Mariana Camila Pa' que no baile con ganas Para mi mamita Teresa Y Cuba, Cuba, Cuba Bebé Nunca pensé que este sentimiento era tan fuerte Me estás haciendo tanta falta Te estoy necesitando tanto Espero que hayas tomado la decisión correcta Nada quiero reprocharte Solamente quiero que sepas que Yo te prometo No hacerme un llanto No estar tan triste Ni ser un santo Yo te prometo Yo te prometo No emborracharme Ni deprimirme Ni suicidarme Yo te prometo No estar pendiente A ver si amas O si apareces Yo te prometo Voy a ser fuerte Voy a ser fuerte Para poder soportar Vivir sin verte Lo que no te prometo Es que te voy a olvidar No te lo prometo Estoy seguro No es tan fácil así Yo sé que no es tan fácil Tampoco creo que eso sea lo correcto Recuerda Lo hago por ti Yo te prometo Que lo voy a intentar Yo te lo prometo Pero no es fácil Arrancarte de mí Yo sé que no es fácil Estoy seguro Que por mucho que trate No siga Amándote así Voy a tratar solo por complacerte Y asesinar estas ganas de verte La música me incita Como siempre A dedicarte a temas Como este Voy a portarme Como un idiota Fingiendo Ya no extrañar tu boca No se puede culpar al destino Equivocarse es cosa de humanos Yo te prometo Que no escucharás de mí A menos que me llegue la muerte Puedo jurarte Que no voy a hablar de ti Aunque no haga más Que recordarte Y aquí voy a estar En la sombra Hasta que me cambie la suerte No se puede culpar al destino Equivocarse es cosa de humanos Lo que no te prometo Lo que no te prometo Es que te voy a olvidar Estoy seguro No es tan fácil así Yo sé que no es tan fácil Tampoco creo que eso sea lo correcto Recuerda Recuerda Que amor Lo hago por ti Mira Yo te prometo Que lo voy a intentar Yo te lo prometo Que no es fácil Arrancarte de mí Yo sé que no es fácil Estoy seguro Que por mucho que trate No sigas Amándote así Yo voy a actuar de acuerdo A tu actitud Me voy a resignar Voy a cagar mi cruz Cuando te fuiste a esa paola Pero yo sé lo que yo quiero Más que quieres tú Mi vida está colgándote un hilo Pero no voy a perseguir Dentro de mi estilo Me dejaste muy triste Hoy solo Mira Pero tranquila Que yo con el rollo Mira Ay Dame tu pañero Pa' qué, pa' qué Pa' qué voy a mentirte Pa' qué Tú no me crees Ah bueno Pa' qué, pa' qué, pa' qué Dime pa' qué Pa' qué voy a mentirte Mira Si tú sabes de sobra que Yo soy así Yo nunca voy a pirarte Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué Dime pa' qué Pa' qué voy a mentirte Oye, pa' qué voy a engañarte Si tú sabes de sobra que Dime No vuelvo, no vuelvo Pa' qué, pa' qué, pa' qué Ay, ay Pa' qué voy a mentirte Pa' qué Pa' qué, pa' qué, pa' qué Oye, mi chino y gay Si no hay necesidad de eso Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué Oye, tú sabes Pa' qué voy a mentirte Que son los jefes Pa' qué, pa' qué, pa' qué Si no hay necesidad de eso Se calentaron los metales Dale Dale que me fui Pa' qué, pa' qué, pa' qué Si no hay necesidad de eso Ponle, 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 ponle Camina, camina de Pa' qué, pa' qué, pa' qué Ahí Si no hay necesidad de eso Y My Music Latin Record Oye que te cogí a un bisturí Pa' qué, pa' qué, pa' qué Déjalo ahí Si no hay necesidad de eso Que son los jefes pa' ti Julie Montelier Eje tipo mami Si no hay necesidad de eso Yuriana me fui Oye, sí Dedicado para todo Todo aquel que tiene fe Todo me va a ir allá Jorjito Amar a la del edificio conmigo asociado Que ese año lograré lo que tanto anhelado Solo tengo que buscar Ve, hay siete caracoles Con una pucha de flor y llevársela al mar Me miró y me dijo que tuviera fe Que todos mis problemas se los dejaré leguar Y además que confiaré en su yemayán Es la dueña del mundo Y con su agua Mi camino va a limpiar Yemayá Conmigo yemayá Límpeme el camino Y bendíceme lo que está Vamos Agua pa' aquí, agua pa' allá Señora, le estoy cantando a la señora yemayá Agua pa' aquí, agua pa' allá Pa' que limpie con su agua toda la humanidad Agua pa' aquí, agua pa' allá Agua es lo que mi cuba necesita Agua pa' aquí, agua pa' allá Pa' que cuide, cuide, cuide Cuide mucho a mi viejita Oye, sí Amoyupal, el lito revés Bueno, manos pa' arriba de todo el mundo Pidiendo salud y mucho H Por eso, homi tutu Anatutu Iletutu Tutu Laroye Tutu Lagococo H-Baba H-Y-Y-Y H-Wantoloki-Fa H-Bobo-Eco Agua pa' allá Agua 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 Bendice a mi carangón Agua Para seguir changuiciando Agua La meta me está llamando Agua Con los tambores va a dar Agua Que me llame yo Agua 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 Cantando conmigo, pregunto que necesitas Agua, bendita Con la mano pa' arriba y cantando ese coro, buba Agua, bendita La gente de Italia, Francia Agua, bendita Eri Agua, bendita A la noche, a la noche Agua, bendita Pregúntaselo el lito Agua, bendita Ocundere, arereo Agua, bendita A maldito cabaña, mi ciflá Agua, bendita Enrique Internante Díguez Pelao, weá Agua, bendita Pregunto que necesitas Agua, bendita Pregunto que necesitas Agua, bendita A la noche Agua, bendita Agua, bendita Agua, bendita Agua, bendita Me andas criticando y lo tuyo es pura copia Sé que te estrena y tú no te ganas Si te pegaste en La Habana, yo te pego en Francia Encima, chama, te pego Vamos pa' arriba, Mayimbera Vamos Feliz Navidad, oye a osito, barbarito Oye me dicen que tu eres el tren y no eres nada Yo soy el tren bala, escucha, el hijo de la música cubana El callejero con sabor y no me creo nada Mano pa' arriba, Europa Me dicen que tu eres el tren, perdón A mí me dicen que tu eres el tren, perdón Cuidado con los Mayimberos Cuidado Así na' más Me dicen que tu eres el tren A mí me dicen que tu eres el tren y no eres nada Y a mí me dicen el tren bala A mí me dicen el tren bala Con música cubana Me dicen que tu eres el tren, perdón A mí me dicen el tren bala ¿Y qué ola? Cuidado con los Mayimberos Mayimber Me dicen que tu eres el tren, perdón Y a mí me dicen el tren, perdón Y a mí me dicen el tren, perdón Oye, DJ Melao Miami Esto es pa' ti El tren bala Pa' Francia, pa' Suiza Europa entera Los Mayimberos salieron A mí me dicen que tu eres el tren, perdón Así na' más Así que mira Ja, 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 ja Y ten cuidado Y que lo mío se te pega Cuidado Mayimber A mí na' más Cuidado Ja, cuidado Cu, 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 cu Cuidado 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 Oye, si tu querías timba, timbo, te vamos a dar Oye, Reñez, que volá, que volá Así que Ten cuidado Ten cuidado Vamos Ten cuidado Y que se te cuela ¿Y qué pasó? No, no Porque lo mío se te queda Ay, y mira cómo pega Ten cuidado Que mi Mayimber se te cuela Y como dice Cuidado Cuidado Porque lo mío se te pega Ay, y mira cómo pega Ten cuidado Que mi Mayimber se te cuela Oye, Mayimber ya en la escuela Cuidado Cuidado Porque lo mío se te pega Y mano pa' arriba, dime, espera Ja, ja Ay, ve Así na' más Cuidado Cuidado Porque lo mío se te pega Ja, y chupa que, chupa que, chupa que Y si te gusta a ti Y si lo también Mayimber Vamos Cuidado Cuidado Porque lo mío se te pega Y lo repito Y mira Chupa que, chupa que, chupa que, chupa que, chupa que, chupa que Cámara Mayimber ya está acá Cuidado Cuidado Porque lo mío se te pega Ay, y mira cómo pega Cuidado Cuidado Cuid, 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 cuid Cuidado 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 Porque lo mío se te pega Tieta Vamos Te desmayas Cuidado, cuidado Porque lo mío se te pega Mira cómo pega Mami, tú te repito hasta el poteca en tren Mónate Mami, mónate Cuidado Cuidado Porque lo mío se te pega Oye, mami Mayimber El tren de la miel Bebé Bebé Nunca pensé que este sentimiento era tan fuerte Me estás haciendo tantas faltas Te estoy necesitando tanto Espero que hayas tomado la decisión correcta Nada quiero reprocharte Solamente Quiero que sepas que Yo te prometo No darme un llanto No estar tan triste Ni ser un santo Yo te prometo No emborracharme Ni deprimirme Ni suicidarme Yo te prometo Yo te prometo No estar pendiente A ver si amas O si apareces Yo te prometo Voy a ser fuerte Para poder soportar Vivir sin verte Lo que no te prometo Es que te voy a olvidar No te lo prometo Estoy seguro No es tan fácil Así Yo sé que no es tan fácil Tampoco creo Que eso sea Lo correcto Ay Recuerda Lo hago por ti Yo te prometo Que lo voy a intentar Yo te lo prometo Pero no es fácil Arrancarte de mí Yo sé que no es fácil Estoy seguro Que por mucho que tarde No sigan Amándote así Voy a tratar solo por complacerte Y asesinar estas ganas de verte La música me incita Como siempre A dedicarte a temas Como este Voy a portarme Como un idiota Fingiendo Ya no extrañar tu boca No se puede culpar al destino Equivocarse es cosa de humanos Yo te prometo Que no escucharás de mí A menos que me llegue la muerte Puedo jurarte Que no voy a hablar de ti Aunque no haga más Que recordarte Y aquí voy a estar en la sombra Hasta que me cambie la suerte No se puede culpar al destino Equivocarse es cosa de humanos Lo que no te prometo Es que te voy a olvidar Estoy seguro No es tan fácil así Yo sé que no es tan fácil Yo creo que eso sea lo correcto Recuerda Que amor Lo hago por ti Mira Yo te prometo Que lo voy a intentar Yo te lo prometo Que no es fácil Arrancarte de mí Yo sé que no es fácil Estoy seguro Que por mucho que tarde No sigas Yo amándote así Mira Vamos Ay Mira que trato, trato Pero no puedo Esto es pa' ti mi chuli Eh, explícale Explícale Chuli Yo voy a actuar de acuerdo A tu actitud Me voy a resignar Voy a cagar mi cru Cuando te fuiste a esa paola Pero yo sé lo que yo quiero Lo más que quieres tú Mi vida está colgando Que un hilo Pero no voy a perseguirte De mi estilo Me dejaste muy triste Hoy solo Pero tranquila Que yo te lo rolo Mira Ay Dame tu pa' diario Pa' qué, pa' qué Pa' qué voy a mentirte Pa' qué Tú no me crees Chuli Ah, bueno Pa' qué, pa' qué, pa' qué Dime pa' qué Pa' qué voy a mentirte Mira Si tú sabes de sobra que Yo soy así Yo nunca voy a pirarte Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué Dime pa' qué Pa' qué voy a mentirte Oye, pa' qué voy a engañarte Si tú sabes de sobra que Dime No vuelvo, no vuelvo No vuelvo, no vuelvo Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué voy a mentirte Pa' qué, pa' qué, pa' qué Si no hay necesidad de eso Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué Oye, tú sabes Pa' qué voy a mentirte Pa' qué, pa' qué, pa' qué Si no hay necesidad de eso Se calentaron los metales Dale Dale que me fui Pa' qué, pa' qué, pa' qué Si no hay necesidad de eso Ponle, 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 ponle Camina, camina de Pa' qué, pa' qué, pa' qué Ahí Si no hay necesidad de eso Eso es My Music Latin Record Oye que te cogí a un bisturí Pa' qué, pa' qué, pa' qué Déjalo ahí Si no hay necesidad de eso Que son los jefes pa' ti Julie Montelier Eje tipo mami Si no hay necesidad de eso Yo Diana me fui Una mañana al despertar Vi que no estabas Con ansias te empecé a buscar Y no te hallaba Solo una nota en un papel Fue lo que me hizo comprender Que nunca había sido mío Tu querer Comprendo fue un error pensar Que tú me amabas Y que eran ciertas Las caricias que me dabas Es que no pude imaginar Que fue tu voz artificial Y que era falso el brillo De cada mirada Y así fue pasando el tiempo Y con él te fui olvidando Y el destino quiso un día Verte frente a mi vagando Y te quise saludar Tan solo por cortesía Y en tu rostro Vi una huella de agonía Y el dolor te fue abrazando Y el temor te fue acechando Y tu alma fue perdiendo Cada aliento de alegría Y sentí pena por ti Al pensar que no podrías Ni tan siquiera compartir Como una simple Amiga 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 Y ya ves Que le, que le, que le voy a hacer Si tu no quieres nada conmigo Que pena me da Aquí no hay nada que hacer Y ya ves Si tu no quieres nada conmigo Si ni siquiera puedo ser tu amigo Dime que le voy a hacer Pero dime que te hice Pero dime que te hice yo Merezco una explicación Como he sido yo contigo mi nena Dame tu perdón Y ya ves Perdóname Si tu no quieres nada más conmigo Y ni siquiera puedo ser tu amigo Dime que le voy a hacer Nena Porque no puedo encontrar un amor Como tu o como ayer Si yo soy igual Solo lo puedo aceptar Yo voy a ver Si tu no quieres nada más conmigo Y ya ves Si no te quieres tú ¿Quién te va a querer? Si no te quieres tú Dime quién te va a querer Son las compras del destino Y ya ves Si no te quieres tú ¿Quién te va a querer? Hasta ahora Cada cuerpo en su camino Tú no supiste entender Y ya ves Y ya ves Si no te quieres tú ¿Quién te va a querer? Seguiré mi melodía La ropa mía Si ya tú lo ves Suave Y ya ves Suave Suave Suavecito a ti Si no te quieres tú Si no te quieres tú ¿Quién te va a querer? Suave Dale Dicen que ahora somos dos Con un baile y un tumbao Dicen que estamos locos Dicen que estamos acelerados Casi nos llamamos iguales Y los dos venimos de la escuela de la calle Izquierdo y derecho Ponle cuchara mami Y ya está hecho Izquierdo y derecho Ponle cuchara mami Y ya está hecho Yo soy lo que quiero ser Y lo que tú quieres que yo sea Es que mi tú es tan bella Isla que nos vio nacer Mi sol tiene Sí Tremendo o guapo Pa' qué le llamas a esa Pa' qué Si es puerto Mira Traigo la alegancia sin arrogancia Matando a la ignorancia Tú tienes que venir Tú tienes que venir en la calle Tú tienes que venir y verlo Como vengo yo Montado en la máquina de Cuba Repartiendo el remador Lleva lo que lleva Lleva lo que lleva Lleva lo que lleva Lo que lleva Lleva lo que lleva Cabe su rumulaje Si tú quieres ser como yo De hacerlo, tienes que venir de la calle Tú aprendiste un solar como yo Y ahora lo enseña en el mundo entero Es por eso que te llamas A ángel con el rumbero Lleva, que lleva Dale su jugulaje Si tú quieres ser como yo Tienes que venir de la calle Que camine pa' que vea Y que no me patea a la lube de la vieja Coge los sitios, va a por él Pregunta al empleado en mi rampa Yo cantaré Si somos nosotros Lleva, que lleva Dale su jugulaje Si tú quieres ser como yo Tienes que venir de la calle Oye, que locura Michael Fong y Michael Blanco La máquina de Cuba Con la máquina en los pies Oh, oh, oh ¡Uh! ¡Se sube! Somos los mojondos de este juego Tien, pero Permítelo otra vez Oh, oh, oh Somos los mojondos de este juego Tien, pero ¡Vamos, Michael! Oh, oh, oh Somos los mojondos de este juego Tien, pero ¡Amén! Con el estudio Somos los mojondos de este juego Que se prevale para América Y de este juego Tien, pero Oye, oh, oh Oh, oh, oh Ah, 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 ah ¡A lo lluvio! Somos los mojondos de este juego Pero que rico está Tien, pero Oye, si me preguntan que para dónde voy Somos los mojondos de este juego Somos los modos de este juego, que esto se usa a ti y me estoy llorando. Somos los modos de este juego, que esto se usa a ti y me estoy llorando. Tú dices que esto estrena y tú no estrenas nada. Ahora me hace la batalla y encima chamate y me bota. ¿Pa' qué? Si lo que estrenas es pura copia. Tú dices que esto estrena y tú no estrenas nada. Y ahora me hace la batalla y encima chamate y me bota. ¿Pa' qué? Si lo que tiene es pura copia. Tú dices que esto estrena y tú no estrenas nada. De encima chamate y me bota. Me andas criticando y lo tuyo es pura copia. Sé que esto estrena y tú no estrenas nada. Si te pegaste en La Habana, yo te pegado en Francia. De encima chamate y me bota. ¡Vamos! 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 Y no eres nada, yo soy el tren bala, escucha, el hijo de la música cubana El callejero con sabor, y no me creo nada, mano pa' arriba Europa Me dicen que tú eres el tren, perdón, a mí me dicen que tú eres el tren, y no eres nada, nene Y a mí me dicen que tú eres el tren bala, con música cubana Me dicen que tú eres el tren, perdón, a mí me dicen que tú eres el tren, y que volar Cuidado con los maimeros, yo soy el líder de la malasia, repite Me dicen que tú eres el tren, ahora andas comentando de mí, y tú ya te haces nada Y a mí me dicen que tú eres el tren bala, si soy un maimero a tu sabor, conmigo no hay batalla Y mano pa' arriba Oye DJ Melao, Miami, esto es pa' ti, el tren bala Pa' Francia, pa' Suiza, Europa entera, los maimeros salieron, a cuidar pa' la pelea Así na' más, así que vida Y ten cuidado, y que lo mío se te pega Cuidado, maíbe Ahí na' más, cuidado, cuidado Cu, 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 cu Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cu, 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 cu Porque lo mío se te pega, y mira como pega, ten cuidado, que mi madre se te cuela, y como dice, cuidado, cuidado, porque lo mío se te pega, y mira como pega, ten cuidado, que mi madre se te cuela, hoy en Mayimbe ya en la escuela, cuidado, cuidado, porque lo mío se te pega, y mano pa' arriba, dime entera, ja, ahí ven, así na' más, cuidado, cuidado, cuidado. Porque lo mío se te pega, y chupa que, chupa que, chupa que, y si te gusta a ti, y si lo también, Mayimbe, vamos, cuidado, cuidado, porque lo mío se te pega, y lo repito, y mira, chupa que, chupa que, chupa que, chupa que, chupa que, chupa que, camarada, Mayimbe ya está acá, cuidado, cuidado, porque lo mío se te pega, y mira como pega, cuidado, 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 cuidado. Porque lo mío se te pega Cuidado, cuidado Porque lo mío se te pega Mira cómo pega Mami tú eres mi hijo, te poteas en el tren Mami, 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 mami Cuidado, cuidado Porque lo mío se te pega Oye mami, Mayimbe, el tren de la miel Ey Juan, dice mi amigo Cucucho Que seguimos poniéndola, dando, pegándola Y ahora, ahora Que no nos cambien la emisora Desde tiempos de antaño Surgieron ritmos Que ya causaron gran sensación Como fueron el mambo El son, la cumbia El lanzonete y el charleston Y así la gente se contagiaba Como una música singular Que con buen gusto a todos llegaba Incitándolos a bailar Pero al pasar el tiempo Todo fue cambiando Y en la actualidad Ay, ay, ay Ahora es mejor de hablar Ahora es mejor Ahora es mejor de hablar Quedarse tranquilo Yo Ahora es mejor de hablar Por eso ahora Con este zongo A todo el mundo Quiero expresar Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Que se puede Bailar de todo Sin ser tambor Ni chabacán Que la alegría Y la picardía No se confundan En tu cantar Con todo aquello Con todo aquello Que nada aporte A nuestra música popular Ahora defiende todas tus tradiciones, no las traiciones Porque así ya no podrán hablar Ya no, ya no, ya no Ya no podrán hablar Ya no podrán hablar Tendrán que confiar, te van a respetar Ya no podrán hablar Ahora vengo como vengo Ahí Sigo ahí Por eso me mantengo Y ahora vengo como vengo Tengo lo que tengo y sigo ahí Por eso me mantengo Ya la vengo como vengo Suave Sigo ahí Por eso me mantengo Y si a la gente le gusta Si a la gente le encanta mi salsa Ahora vengo como vengo Suave Sigo ahí Por eso me mantengo Mi música le gusta a la mamita Y a todas las señoritas Si, si Está buena pa' bailar Ahora vengo como vengo Sigo ahí Por eso me mantengo De que sigo ahí, sigo ahí Con mi música elegante De un poquitico picante, y al final, no hay quien la aguante. A todos mis amigos les digo, ay Dios, por eso me mantengo. A mis hermanos los que crecieron conmigo, ay Dios, por eso me mantengo. El pueblo de Cuba ha sido testigo, ay Dios, por eso me mantengo. De las tristezas, alegrías que he vivido, ay Dios, por eso me mantengo. Tú que no creías y no, no, ay Dios, por eso me mantengo. Y ahora te veo rezando, pidiéndole adiós, ay Dios, por eso me mantengo. Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora, ay Dios, por eso me mantengo. Mijo, que no me cambien la emisora, ay Dios, por eso me mantengo. Dice, que no me cambien la emisora, ay Dios, por eso me mantengo. Mijo, que no me cambien la emisora. Ay Dios, por eso me mantengo. Todo el que quiera salud, mano pa'l cielo. Ay Dios, por eso me mantengo. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, por eso me mantengo. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, por eso me mantengo. Que no me cambien la emisora, ay Dios, por eso me mantengo. Ay Dios, ay Dios, por eso me mantengo. Desde tiempos de antaño surgieron ritmos que ya causaron gran sensación. Como fueron el mambo, el son, la cumbia, el danzonete y el charleston. Y así la gente se contagiaba como una música singular. Que con buen gusto a todos llegaba, incitándolos a bailar. Pero al pasar el tiempo, todo fue cambiando y en la actualidad. Ay, 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 ahora es mejor de hablar. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí se puede bailar de todo, sin ser tamburto ni chabacán. Que la alegría y la picardía no se confundan en qué cantar. Con todo aquello, con todo aquello que nada aporte a nuestra música popular. Ahora defiende todas tus tradiciones, no las traiciones, porque así ya no podrán hablar. Ya no, ya no, ya no, ya no podrán hablar. Ya no podrán hablar. Tendrán que confiar, te van a respetar. Ya no podrán hablar. Ahora vengo como vengo. Ahí. Sigo ahí, por eso me mantengo. Y ahora vengo como vengo, tengo lo que tengo y sigo ahí. Por eso me mantengo. Ahora vengo como vengo. Suave. Sigo ahí, por eso me mantengo. Si a la gente le gusta, si a la gente le encantan mis salsas. Ahora vengo como vengo. Suave. Sigo ahí, por eso me mantengo. Mi música le gusta a la mamita y a todas las señoritas. Sí, sí. Tan buena para bailar. Ahora vengo como vengo. Sigo ahí, por eso me mantengo. Ve que sigo ahí, sigo ahí, con mi música elegante, un poquitico picante. Y al final, no hay quien la aguante. A todos mis amigos les digo. Adiós. Por eso me mantengo. A mis hermanos los que crecieron conmigo. Adiós. Por eso me mantengo. El pueblo de Cuba ha sido testigo. Adiós. Por eso me mantengo. De las tristezas, alegrías que he vivido. Adiós. Por eso me mantengo. Yo siempre he estado en tu preferencia y ahora. Adiós. Por eso me mantengo. Por eso me mantengo. Por eso me mantengo. Ay, yo. Por eso me mantengo. Por eso me mantengo Que no me cambien de mis horarios Por eso me mantengo Por eso me mantengo Por eso me mantengo